Duro golpe de Ana María Aldón a Ortega Cano, y no solo por la entrevista que va a realizar con Toño y Moreno, que sabéis que hoy ha salido el bombazo, de que bueno, se ha curado milagrosamente y va a realizar una entrevista con Toño y Moreno el sábado, pero no por eso recibe un mazazo fuerte de Ortega Cano por parte de Ana María Aldón, sino porque Ortega intentó por todos los medios parar esa entrevista, ya que no quiere entrar en polémicas, como dejó bien claro en varias ocasiones, entre ellas la llamada Gloria Camila y la llamada bomba al plato de Sálvame, pues intentó, oye cariño, Ana María, déjate estas entrevistas, me estás haciendo daño, por favor, sabes que no me gustan estos circos. Pues bien, Ana María Aldón ha pasado directamente del rollo, ha dicho, prefiero clinclin, prefiero foquito, prefiero silla y Ortega, ahí te quedas. O por lo menos esto es lo que se desprende de las informaciones de la razón de Maite Alcocer. Vamos a comentar juntos este artículo que de verdad es para alucinar de principio a fin. Si te gusta, suscríbete con la campanita y no olvides que es totalmente gratuito con el botón rojo suscribirme y comenta en absoluta libertad. Quiero conocer vuestra opinión, aunque ya yo creo que todos tenemos claro por el pie de que coge Ana María Aldón. El titular. Ortega Cano intentó impedir la entrevista de Ana María Aldón con Toñi Moreno. No puede más y su mujer va por libre contando sus miserias conyugales en los medios de comunicación. Yo tengo que añadir una cosita. Quiero que me dejéis en los comentarios vosotros. Esas miserias que está contando, esas miserias conyugales, son miserias artificiales que ha creado ella misma en televisión. O por lo menos así lo veo yo. Lo que faltaba. Cuando José Ortega Cano se enteró de que su esposa Ana María Aldón había concedido una entrevista exclusiva que se verá el próximo sábado 16 de julio en el programa de Toñi Moreno, puso el grito en el cielo. Y he de decir una cosa. Se va a realizar el sábado 16 de julio, pero es que el viernes 15 de julio, un día antes, se va a emitir el quinto capítulo de la docu-serie donde Rocío Carrasco va a despellejar a Ortega Cano. Al final se cargan a este hombre. Tal y como están las cosas entre su matrimonio, con una fuerte crisis más que evidente. El veterano torero intentó que Ana rechazara su oferta, pero ella hizo caso omiso a los ruegos de su marido. Y se espera que la conversación con Toñi clarifique totalmente la situación que la entrevistada vive en su casa. Pero es que además, daros cuenta que además de la entrevista que va a realizar con Toñi Moreno en ese sofá, ya se sabe que va a ir su hija Gemma Aldón. Porque sabéis que en ese programa, Déjate Querer, pues hay una persona que le da una sorpresa a la invitada. En este caso se ha filtrado que sería Gemma Aldón la que le daría la sorpresa a Ana María Aldón. A saber lo que sueltan por esa boquita de oro. Madre mía. Pero esto, es que quedarás hasta fiel del artículo porque vais a alucinar. Aldón nos cuenta, sigue insistiendo, en que hay terceras personas que impiden que su vida conyugal sea tan satisfactoria como debiera. Personas que malaconsejan a su marido y crean inquietudes y desafueros. Este párrafo que acabo de deciros es simplemente para alucinar. O sea, que Aldón diga que hay terceras personas que impiden que su vida conyugal sea satisfactoria, si eres tú la que está creando este conflicto tanto con tu marido Ortega Cano como con Gloria Camila. O sea, son dos personas, Gloria Camila y Ortega Cano, que no se han mencionado en tu contra, simplemente se han defendido de tus acusaciones, acusaciones que hiciste previo pago, por ejemplo, en la revista Lecturas. Ataques que hiciste de la nada hace tres o cuatro meses en Viva la Vida. Y que tengas tú la cara de decir que hay terceras personas que aconsejan a tu marido de forma, pues, mala, cuando realmente los que te están aconsejando mal es a ti, es impresionante. ¿Por qué digo esto de que la aconsejan mal? Pues solo tenéis que ver su participación en el Sálvame Fashion Week, donde se daba abracitos con Jorgeja, besitos con el maestro Joao, y oye Kiko, ¿qué tal? ¿Y qué tal esto? ¿Y qué tal lo otro? Mientras a su marido le tenía en un rincón y le lanzó dos besos al aire. A Ortega Cano fue allí a la boca del lobo por ella, a un sitio lleno de sanguijuelas, que lo único que han hecho ha sido despellejarle y lo que le queda, y esta señora dice que está mal aconsejado el otro. Pues será por ti. Lo curioso es que la diseñadora ha curado la fuerte depresión... Es que esto es tremendo, por favor, ¿eh? Es que me pone de mal humor, perdonadme, porque a mí la gente que juega con la salud mental no me gusta. Hay cosas con las que no se puede jugar en esta vida y la salud mental es una de ellas. Lo curioso es que la diseñadora ha curado la fuerte depresión que se le achacaba a base de talonario. Poder eso, caballero, es el dinero que cura lo que no logran los médicos. Este párrafo es esclarecedor. Básicamente lo que transmite este párrafo, y es la realidad, que ha estado jugando con su salud mental, con la llamadita por parte del representante, que le ha dado la patada, por cierto, a Carmen Borrego, para que Carmen Borrego suelte lo que sueltó en salva, me diciendo que Ana María estaría, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez con la depresión! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y resulta que, tres días después de no participar en Viva la Vida, achacando, achacando su ausencia a la salud mental, se planta a grabar una entrevista para contar otra vez cosas de su relación. Por favor, por favor, es que la estrategia es clara, es que la llevamos diciendo en el canal meses, pero es que esta entrevista con Tony Moreno es claramente el ejemplo, o vamos, el evento que quita ya la venda a todo el mundo. Poderoso caballero don dinero. Es tremendo, es tremendo. ¡Ah! Los rumores apuntan a que podríamos estar cerca de enterarnos de la ruptura entre la de Sanlúcar y el Cartagenero, que la crisis no tiene solución y que Ana no entiende por qué el padre de su hijo no pone en su sitio a determinados familiares que han malogrado su matrimonio. Ana María, la llamada que realizó Ortega Canagro y a Camila, te la tenía que haber realizado a ti en Viva la Vida, porque tú eres la que ha organizado todo esto, porque es que además a mí me da mucha rabia mire lo que más rabia me da de ti Ana María, es que nos tomas a todos por tontos con esa cara de ¡Oh! Yo no he roto ningún plato y por detrás estás organizando absolutamente todo. Seguimos. Mientras tanto, a Ortega se le ve muy preocupado, a disco con los reporteros y amenazado con denunciar a los que siguen a todas partes con los micrófonos. Bueno, amenazó con demandar cuando llamó al plató de Sálvame, que lo cogió Terelu, acordaros de la llamada bomba, y es cierto que dijo que si se hablaba de él mintiendo, ojo, mintiendo, pues que lógicamente iba a poner eso en conocimiento de sus abogados. No dijo que porque se hablase de él, eso hay que dejarlo claro. Nunca le hemos visto tan agobiado, tan seco y mal encarado. Pues lógicamente si tiene a una arpía en su casa que lo único que hace es vender sus miserias y encima crear miserias artificiales para hacerse la víctima, y oh Dios mío, pobrecita, y posicionarse del lado que, bueno, que le va a despellejar, porque ya sabéis que en este canal decimos que en algún momento debe despellejar en los platos de televisión para ayudar a Rocío Carrasco, no es plato de buen gusto. No puede más y su mujer va por libre contando sus miserias conyugales en los medios de comunicación. José preferiría arreglarlo todo en casa, como hacen las personas normales que no buscan foco mediático y que no quieren dinero en su bolsillo de esta forma. Porque Ana María Aldón, desde que fue a Supervivientes, ha descubierto el mundo de la televisión, se ve a una muchacha joven, porque es una muchacha joven, que su marido le saca veintipico años y además pues físicamente no está como al principio, y entonces se le ha abierto un mundo nuevo y le quiere dar, bajo mi punto de vista, la patada al marido, pero que sea el marido el que inicie los trámites. No sé si es porque hay beneficios económicos en el divorcio, la verdad que no tengo ni idea de eso, pero es que se ve que se desprenden sus acciones, que es lo que ella busca, porque es que se ve. Entonces, muy feo, muy feo, su marido le pide, oye por favor a Ana María, no vayas a esa entrevista, me estoy sintiendo mal, y ella pasa absolutamente de él, dándole un duro golpe anímico al torero, tremendo. Si te ha gustado el vídeo y no estás suscrito, suscríbete y dale like. Muchísimas gracias por el apoyo que dais al canal. Y un saludito.